El estudio de la Concejalía Popular se hace sobre la base del centro, macrocentro y 16 barrios de la ciudad de Rosario. Es un estudio que con una matriz del año 2016, es el mismo modelo, lo repetimos semestralmente y da determinados números. Esos indicadores dicen que es preocupante lo que pasaron en estos últimos 6 meses. Claramente aumentó en un 27% la cantidad de ociosidad de locales comerciales. No quiere decir cierres, quiere decir que hay locales que permanecen desocupados. Al principio estaban desocupados, hoy siguen desocupados. Y dice que hay una cantidad importantísima de nuevos locales que han quedado vacíos. Esto es muy preocupante y hay que pensar seriamente que el dato, el indicador principal es que como nunca se ven esquinas hoy desalojadas que claramente no tienen una actividad comercial. Estas esquinas, si ustedes las ven en la ciudad de Rosario Sencillo, siempre fueron la joya de la abuela. Siempre aquel que tiene una actividad comercial alquilaba en una esquina porque era mejor, porque se vende más. Hoy quiere decir que esos lugares están muy caros, no hay rentabilidad, hay una preocupación muy importante y entendemos que hay que hacer algo para salir de esa crisis. ¿El principal problema cuál es? ¿El alto costo del alquiler? Hay tres variables que dicen la gente que estaba alquilando. El primero y principal, la caída de la actividad económica hoy. La pérdida del 30% de los ingresos de los trabajadores en este último semestre, bueno, claramente agudiza la comercialización y el mercado interno. En segundo lugar, el costo de las tarifas, la luz, el agua, el gas, bueno, son un problema para muchas de las actividades comerciales y es un problema, pero el que es permanente y es estructural es el problema del ajuste de los contratos de alquiler. Ya en el 2016 decíamos, no se pueden firmar contratos con estas famosas escalonamientos de precios dentro del contrato. Contratos que hoy veíamos 25.000, 35.000, 40.000 pesos de alquiler en aumento, como si alguien supiera que la inflación iba a estar en crecimiento y que la actividad económica iba a crecer igual. Lo que sucedió acá es que la actividad económica cayó, el dólar creció, y la pérdida de la capacidad adquisitiva de la gente hace que es imposible renovar ese contrato de alquiler.